¿Qué ha sido un trabajo solamente de comunicación o de entablar diálogo? Lo que menos queremos obviamente es entrar en provocaciones. Eso definitivamente a nadie le es conveniente entrar en ese tema, porque no se arregla nada. Además, yo siempre lo he dicho, violencia llama más violencia. Y creo que en esa parte no estamos para generarlo. Hoy Papalota de Xicotenca está caminando a través de la atención a la ciudadanía, de tener una estabilidad municipal, porque es lo que le conviene a todos los papalotlenses. Entonces, entendemos el sentir, entendemos el malestar de este líder. Sabemos de antemano que ellos su manifestar, hay que decirlo, pues es el tema que tendemos por el tema de mototaxis. Ese ha sido su sentir, esa ha sido su manifestación. Y claramente él lo dijo, inició la guerra, ¿verdad? Bueno, él solamente sabrá a qué tipo de guerra se refiere, ¿verdad? Pero aquí en esta parte nosotros en ningún momento estamos en esa parte, sino al contrario. Aquí solamente es el dialogar para poder construir en beneficio de Papalota de Xicotenca. Quiero decirte que el tema de mototaxis es un tema que no lo generé yo, es un tema que yo ya lo vengo a encontrar desde hace nueve años aproximadamente. Y si nueve años no ha desaparecido, pues vaya, es como que difícil echar a mí la pelotita y decir, arréglalo. No, y hay que entender también en esta parte que el transporte establecido, él tuvo aquí lugares en seguridad, en vialidad. Y si ellos no pudieron hacer un trabajo para poder quitar o minimizar el transporte de mototaxis, pues imagínense ahora que no están ni en seguridad ni en vialidad, pues obviamente, pues menos. Entonces aquí en esta parte creo que hoy la población, la población, quiero decirlo, la población de Papalota se identifica mucho con mototaxis. ¿Por qué? Porque mototaxis prácticamente trabaja en las orillas del municipio, ¿sí? Es así como está trabajando. El transporte establecido, obviamente, de acuerdo a la demografía del municipio, pues el transporte establecido no entra por esas calles. De una dirección hacia el camino principal, que es para tomar un transporte establecido, una combi, pues más o menos es a veces hasta un kilómetro. Entonces la verdad, pues sí, ¿quién les facilita esto? Pues es mototaxis. Los diálogos que hemos tenido con el transporte establecido, hasta ellos, hasta ellos no están en contra de que desaparezcan los mototaxis. Lo que ellos solamente piden es que se minimicen el número de mototaxis aquí en el municipio. Y mototaxis que he tenido un acercamiento con algunos grupos, ellos también han comentado que no son las mismas ganancias desde que iniciaron a lo que van ahorita. Porque se ha aumentado el número de mototaxis, pero ellos mismos lo han aumentado, ¿sí? Aquí nadie ha dado un permiso, yo no quito ni pongo. Pero sí, quiero decir, que tanto mototaxis, sí entra en una buena dinámica de que se puedan ir minimizando el número de mototaxis, como también el transporte establecido, está consciente de que mototaxis sí le hace falta al municipio, porque ellos no están en contra de que desaparezcan. Al contrario, solamente es que se minimicen el número de mototaxis, porque hay mucha gente que sí los necesita. Insisto, yo no estoy a favor ni estoy en contra, porque yo no tengo el fuero para poder resolver el tema de mototaxis. Solamente somos una parte mediadora, porque aquí con quien debemos destintarnos, obviamente, son con las dependencias de gobierno, que le corresponde para poder entablar o hacer un ejercicio sobre el tema del transporte. Y bien lo sabemos que es la dependencia del gobierno excepte. Entonces, aquí en esta parte, como presidente municipal, obviamente, pues ya no tengo esa facultad de solucionar o empeorar un problema del transporte establecido, porque no estoy facultado para ello. Más sin encambio, lo que sí estoy facultado, obviamente, es el poder de generar las mesas de diálogo, el poder dialogar para que esta parte, obviamente, no se salga de control. Además, quiero decirles que hasta el momento llevamos dos años, cuatro meses, en las cuales estamos llevando una estabilidad del gobierno del municipio, porque es lo que más les conviene a los papadoclenses. Entonces, quiero decirte que hay mucho profesionista y mucho joven que está tocando en estos momentos las puertas para que le den un trabajo. Y el hecho de que se entere en que Papalota siguen siendo un municipio incolectivo, pues es lo que no nos conviene a nosotros. Debemos, al contrario, de decir que Papalota es un municipio tranquilo, con puertas abiertas para atraer la inversión. Tenemos un corredor industrial, tenemos artesanos, tenemos muchos jóvenes deportistas y muchos profesionistas. Entonces, creo que esa parte de lo que le conviene a Papalota es seguir caminando con una gobernanza en beneficio de los ciudadanos de Papalota de Xicotaca. Yo insisto, hoy solamente llamo al diálogo, a la apertura. Seremos lo que hoy venimos haciendo, una administración de puertas abiertas y con el objetivo solamente de construir puentes para poder tener el beneficio que le conviene a los papalotlenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!